¿Qué es el chofer del periódico El Caribe? ¿Qué es el chofer del periódico El Caribe? Como dos luchadores ahí en el cuadrilátero del parqueo que tenemos ahí Sí, pero nada, gracias al Ministerio de Industria y Comercio por la pírrica rebaja Bueno, 3 con 20 no es tan pírrica, ¿verdad? Ah, me dice Claudia que ese mismo ministerio emplazó a Nadegas Ay, en 24 horas para qué, por lo de la mafia, ¿verdad? Por la supuesta mafia Ay, porque a Nadegas dice que hay una mafia en la cosa de los combustibles, ¿verdad? Pues entonces hay un emplazamiento Si en 24 horas a Nadegas no se retracta o no da detalles de la mafia que denuncia Aquí habrá candela ¿Verdad? Habrá candela Amigos, amigas, televidentes, perdonen que me esté acicalando aquí ya con ustedes Pero es que las cosas que uno hace para venir aquí Mire, yo cojo unos tapones Yo vengo siempre en taxi Y eso, me tocan los taxistas más malos Para llegar aquí Cogen las rutas más complicadas ¿Eh, Zaya? Eso es increíble Entonces, ¿eh? Sí, para cobrarme más A veces me toca uno decirte que no saben dónde queda Multimedio en Caribe Por favor, a mí, a papá Entonces, vamos a ver Vamos a ver los precios de los combustibles Se estará vendiendo la Premium a 238.30 Baja 2.80 Está bueno Debería bajar, en realidad, 20 20 cada fin de semana Hasta llegar a 70 la gasolina Porque eso que dice Juan Ubiere que debería estar, ¿verdad? A 70 y tantos ¿Verdad? No a 200 y pico ¿Eh? Entonces, la regular se estará Gracias, señor director, por esas imágenes 224 la gasolina regular Baja 3.20 ¿Eh? Señores, cada vez que hay como un meneo con el tema de los combustibles Como que las autoridades como que bajan Cuando amenazan con una huelga o paralizar Ahí, ¡buip! Bajan Disparatico, pero bajan Para allentarnos, por supuesto Porque eso se llama bulto, allante y movimiento El gasoil se va a vender ahora a 180 Eso es mañana, ¿eh? O a partir de las 12 de la noche ¿Verdad? Entonces, 183 con 60 Baja 40 míseros centavos El gasoil se venderá a 196 El óptimo con 80 Baja 70 míseros centavos No sé por qué, no sé Yo quisiera que me inviten un día A descifrar esa cosa Tenemos un tema Muy Ah, miren, ya tenemos el informe de la ¿Recuerden la muerte de la señora esa? La dama Que murió en la clínica del doctor Cabral La cirugía estética, ¿no? Pues entonces dice el ministro de salud pública Que ella murió por embolismo graso Durante la cirugía Embolismo graso ¿Eh? Eso está Me dice Daniel que qué significa embolismo graso Yo estudié otra cosa Yo no estudié medicina Vamos a ver si lo encuentro por aquí ¿Eh? ¿Eh? Está, pa, pa Embolismo graso ¿Qué es lo que es embolismo graso? Díganme qué es eso ¿Un médico? ¿Verdad? Pues, papá Google Daniel, búscalo en Google Y mira lo que significa embolismo graso Embolismo Creo que embolismo viene de embolia ¿Verdad? ¿Eh? Pues ya usted sabe ¿Eh? Sí Claudia me va a tirar las cosas Embolismo graso Señores, de este está muy mal con los apagones Oye, qué hay, qué, qué cosa De este, compadécete Creo que de Punta Catalina va a salir 12 días del aire La van a, va a tener 12 días de mantenimiento Para luego Creo que estuvo aquí Jaime Aristia Escudel Ahora es día No sé, hoy mismo fue que estuvo aquí Ayer, ayer ¿Verdad? Entonces dice que los apagones Se deben al mantenimiento de las plantas Pero, ¿y por qué no hacen? O sea, esos mantenimientos Todas las plantas al mismo tiempo Las van a mantener Programen eso Programen eso Mantenimiento Porque Entonces de repente Un apagón En todo En todo Prácticamente En toda la El área de De control De las sedes Aquí Indisponibilidad De varias plantas Dice Dice de este Que por eso son los apagones Y la gente gritándome 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 Pero embuste Porque por ejemplo En Guayacanes Ellos no me están viendo ahora Sí, ya vamos Ya vamos con el tema En Guayacanes Por ejemplo Eso es apagón A toda hora Pero en Juan Dolio hay ¿Eh? ¿Eh? Sí En bolismo graso ¿Eh? ¿Eh? Espérate Silvania Que ahora Yo dejé los lentes Ay Dios mío Mírenlo aquí ¿A los contratos? Sí, gracias No, Silvania me lo busco En bolismo graso Ah, fue Santo Santo Por fin un día la pegó Embolismo graso Es la obstrucción En el flujo De un vaso sanguíneo Por material lipídico Mientras que el síndrome De embolia grasa Es un conjunto Yo dije embolia Que embolismo viene de embolia Ah, yo sé Es un conjunto de síntomas Es un conjunto de síntomas Que reflejan el embolismo graso En el sistema respiratorio Y o nervioso central Se desconoce la incidencia real Se han descrito Desde 0.6 Hasta 22% De incidencia En pacientes Poli-traumatizados Y un 5.196 De muertes causadas Ay Por embolismo graso En el mismo tipo De pacientes Por lo que Aunque la mayoría Causen Cursen Con síntomas mínimos Y se resuelvan Espontáneamente Es importante Reconocer Esos síntomas Para un tratamiento Precoz Bueno Como yo no soy médico Yo no voy a embromar Mucho con eso Alguien Si ojalá Alguien que sepa Es cirugía estética Que nos lo traduzca En un lenguaje llano Que yo no estudié medicina Pero estaba enfuñendo Con eso Bueno Vámonos al tema Vámonos al tema Mi gente querida Tenemos al presidente De la Cámara de Diputados Radames Camacho Calificó como un atrevimiento Un atrevimiento El pedido que hiciera El senador estadounidense Bob Menendez Que le hizo Al secretario De Estado Norteamericano Mike Pompeo Que está muy activo Mike Pompeo Mike Pompeo Está muy activo Con lo de Venezuela Y Rusia Bueno Entonces un atrevimiento El pedido que hace Bob Menendez Al secretario de Estado De ese país Para que Utilizando los canales Diplomáticos Evite Que en la República Dominicana Se produzca una modificación Constitucional Con fines Releccionistas Vamos a ver la historia De Yariris Calcaño Que también trae A otros legisladores Que reaccionaron A esta solicitud Que ha sido catalogada De polémica Polémica Esta solicitud De baba Baba Que Bob Menendez En las redes Le han Le han echado en cara Unas cositas Unas cositas Muy feas Muy feas Muy feas Voz Salomón Un dominicano Que ha tenido Serios problemas Allá en los United States Y sus amigos Locales Vamos a la historia El presidente De los diputados Rechazó de forma Categórica La solicitud Que a través De una carta Hizo el senador Por New Jersey Bob Menendez Tras indicar Que históricamente República Dominicana Ha defendido Con sangre Su soberanía Su afirmación Fue respaldada Por otros Legisladores Oficialistas Que calificaron El pedimento Como un Ese es un atrevimiento Porque esa es una decisión De los dominicanos Ese injerencismo De los Estados Unidos Que pretenden Seguir Viendo a nosotros Como sus Traseros Sectores De la República Dominicana Partidos políticos Que quieren Ir fuera de este país Hacer unas elecciones Sin embargo Otros congresistas Del PLD Que responden A los intereses Del expresidente Leónel Fernández Así como Algunos de oposición Creen que esto Debe servir Como una voz De alerta Lo que está ocurriendo En la República Dominicana Está llamando La atención A otros Estados Importantes En el espectro Geopolítico Internacional Y es lógico Que ellos tengan Su preocupación Y todo esto Es culpa De los problemas Del PLD Recordemos Que el senador Menéndez Es conocido En el país Por sus vínculos Con la familia Castillo Semán Los que salieron A relucir En la prensa Estadounidense Cuando fue Investigado Por la justicia De su país Por sospecha De corrupción En el Congreso En el Congreso Nacional Yarilis Calcaño CDN Bueno 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 Eh Vámonos con la trivia Favorece usted El pedido De este senador Estadounidense Bob Menéndez Un pedido Que le hace Al secretario De Estado Eso es El secretario De Estado Es como el canciller ¿Verdad? Es lo mismo Que Miguel Vargas Guardando las distancias Abismales Abismales Si no no Pero Miguel Vargas Oye 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 Yo digo Empoderío Guardando la distancia Guardando la distancia Empoderío Eh Eh Bueno Ese Ese es El Miguel Vargas De Estados Unidos Mike Pompeo Entonces Bob Menéndez Le pide a Miguel Vargas Gringo O sea Mike Pompeo Secretario de Estado Que es lo mismo Equivale aquí A Secretario De Relaciones Exteriores A Canciller De Estados Unidos Y todo lo demás A ver Que intervenga Mediante los canales Diplomáticos Para evitar La reelección De Danilo Medina ¿Usted favorece Esta petición O Eso es un asunto Nuestro O es un atrevimiento Vamos a ver Un atrevimiento Un asunto nuestro Que tenemos que Nosotros somos los que Tenemos que impedir Que Danilo se relija Eh O es un atrevimiento O O O Usted lo favorece Que de Que un país Meta la nariz En otro En cosas que no le competen Y evite cosas internas Vamos a ver Buenas Buenas Feli ¿Cómo están hermano? Estamos viviendo Eh Gracias a Dios Eso es un atrevimiento Porque nosotros Somos libres Independientes Tú crees Somos libres Realmente Nosotros sabemos Lo que tenemos que hacer Con nuestro país Y nuestras leyes Si el pueblo Lo quiere Que sea el pueblo Si el pueblo No lo quiere No quiere No son ellos Ellos no son los que Saben aquí ¿Tú crees que eso fue Bon Menéndez sabe De la política Local Al dedillo O eso fue Alguien de aquí Que Que lo Lo asusó Puede ser Puede ser ¿Quién de aquí? Puede ser ¿Quién? Directamente interno O internamente Internamente De la oposición O puede Entre el mismo partido Puede ser también Alguien Puede que se lo Que lo ¿Cómo te digo? Mm Eh Se lo acredite Ya Para que él diga eso Ya Cómo no Seguimos 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 El pueblo hablando El pueblo hablando Buenas Buenas Mira eso de Bon Menéndez Fue de aquí Alguien que le Lo puso Como el diablo A veces que se le Secretea a la gente O Bon Menéndez Sigue al dedillo La 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 política Y todo lo que pasa aquí O alguien de aquí Fue que le dijo Bueno Feli Yo pienso que Es un Es un asunto Nuestro Porque Bon Menéndez Deben mandar En la política De Estados Unidos De que yo estoy de acuerdo No con la reelección Es otra cosa La bien Los dominicanos Debemos Debemos Resolver Nuestros propios problemas Los venezolanos Tienen que resolver Los problemas de ellos No tienen Y los venezolanos Y los venezolanos Deben resolver ellos Su problema O tú Requieres O tú Aprueba Una intervención De Estados Unidos Para sacar a Maduro Yo pienso que los venezolanos Deben Deben Ellos mismos Resolver Este problema Ya Porque las intervenciones Siempre están Muchas muertes Muchas Muchas guerras Mucha gente Injusta Morir En esta guerra Gente Muchachos Muchachos Recién nacidos Muchachos Ya Niños Con mucho futuro Está bien Gracias Juan Hola Buenas Bueno Victorino ¿Cómo están ustedes? Vamos a ver ¿Favorece que Que Los Estados Unidos Eviten la reelección De Danilo O es un asunto Es un asunto Nuestro O es un atrevimiento Del senador De solicitar eso Mire cuál es el problema Victorino ¿Crees que Es ¿Eh? ¿Eh? Mire cuál es Mire cuál es el problema Que está pasando este país Que es que nosotros No confiamos ya aquí Con esta corrupción Que hay aquí En este país Por eso es que la gente Que tienen que intervenir Obligado Porque Que nos la están metiendo Por todos Por todos Nos la están metiendo A los otros Ya Ya Y por eso Y por eso Es el problema Que ellos tienen que Se ver en él Y nosotros Tengamos que Que tratar De darle derecho a ellos Porque los que no Dejo de puta parte A los americanos Ahí está Gracias por tu llamada Seguimos Buenas Buenas Sí Venga Sí Adelante Usted Usted sabe Que favorece Don Pérez ¿Quién me habla Y de dónde? De Azua De las cargas de Azua ¿Tú eres de qué partido? Yo ¿Qué? Yo Yo soy del PRM Ok Ok Entonces favoreces Sí Favorece Porque ellos saben Lo que se está moviendo En la corrupción En el gobierno Ahí está Ahí está Cómo no Muchas gracias Seguimos 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 En esto Buenas Sí Buenas tardes Sí ¿Su nombre? Victor Jaques Desde Santiago Reformista O peledeísta Peledeísta Adelante ¿Favorece Que los gringos Intervengan Para evitar La relación De Danilo? Favorezco Porque Favorezco Porque ya es tradición Que el poder Siempre aplaste Al de Usted es de Leonel ¿Verdad? No te diré De Leonel Te están oyendo Allá en Santiago Los partidos Te están oyendo Si lo niega Delante del público ¿Leonel Te negará También? Es que no es ser Solamente partidario Sino defensor De nuestra Ok ¿Pero eres Leonelista? ¿Eres Leonelista o no? En este momento Sí, apoya a Leonel Fernández Y lo ganó También lo apoyé Eso no es nada Tenía que decirlo Víctor De un principio Y no da tanta vuelta Eso no es nada Eso no te descalifica Víctor Tú tienes Cédula Dominicana Cuando yo me pregunto Si usted está Lo cual partido No se avergüence Oye No se avergüence Buenas Sí, buenas El que niega Al PRM A Leonel O a Danilo En televisión Él lo va a negar De un cargo También Sí, adelante Sí, muy buenas tardes José Luis Victorino ¿Quién nos habla Y de dónde? Me habla José Morales De San José De la Mata ¿Favorece Que los gringos Intervengan Y eviten La relación De Danilo Medina O un asunto Nuestro O fue un atrevimiento De Bob Menéndez? Es un atrevimiento Porque este es un país Linde y soberano Y el que tengamos Negociaciones Comerciales Con Estados Unidos No es para que ellos Se entrometan En los asuntos nuestros ¿De quién tú eres aquí? Yo soy dominicano De los que piensan En el bienestar Del país Y tú sabes bien De dónde salió eso Tú sabes Que esta familia La familia De Vincho Castillo Son muy amigos De ese caballero De ese senador De Estados Unidos Y eso viene Por el lado De Leonel Fernández Ah, entonces Los Vinchos Que están atrás de eso No, pero seguro No hay que ser muy inteligente Para saber eso, Félix Ajá Pero bienaventurado Tú que eres Gran inteligente Oye, hay gente Que no es por inteligencia Sino que no tiene La información, viejo No es conmigo Que tú estás hablando Con el país No, pero tú Hay un dominicano Que dice que No, porque Han llamado dos o tres Que no saben Mira No, de los que Mira Hay dos o tres Que han llamado Que yo le he preguntado Y no sabían de eso Y son inteligentes Bueno Vamos a ver Hasta donde llega Su nivel de inteligencia Pero la soberanía Es la soberanía Y hay que respetarla Que tú tenga un dato Y el otro no lo tenga No quiere decir Que el otro no sea inteligente Que no lo tiene La inteligencia es relativa De lo que tú Presume el otro Adolesce y viceversa Tú oye Buenas Sí, buenas tardes Se vio arrogante eso Dice que no hay que ser Muy inteligente Para saber eso Eso fue arrogante De tu parte Arrogante Buenas Sí, buenas tardes Sí Y Ramón Gómez De Santiago Eh, favorece Que los gringos Intervengan Y eviten la relación De Danilo Bueno hermano Eh, a mi consideración Para mí Eso se llama injerencia Injerencia Porque somos Un país soberano Injerencia Ahí está Entonces Entonces Bueno sí Ahí Contestó con la B Que es un asunto nuestro Hola, buenas Buenas tardes Vitorino Juan, favorece Favorece que los gringos Intervengan Y Y Y eviten que Danilo Se relija Aquí puede pasar Cualquier cosa Vitorino Porque El abuso De este gobierno Y el abuso De este PLD Eso no es injerencia Porque cuando ellos Quieren préstamo Y cuando ellos Quieren bonos soberanos Eso no es injerencia Ahora Es el cambio de diputados Que dice que Que son unos frescos Yo quiero que me explique Eh, porque él tiene Dos mil y pico millones De pesos Antes de lo que era Un pobre profesor Que andaba a pie Antes de llegar al poder Entonces Eh, eso Aquí la injerencia Van a seguir Porque mira La violación De la Junta Central Electoral Del presidente De la Junta Parcializado Como el presidente De la República El presidente Tiene mil millones Espérate Espérate Juan Juan, espérate Tú dices que El presidente De la Junta Está parcializado Con el presidente De la República Claro Porque todas las medidas Que ha tomado Últimamente Son a favor Del presidente Y del PLD Porque esa división Que hizo con los dominicanos Que dividió a los dominicanos En dos parcelas Con seis por un lado Para votar De una manera Y 26 por otro lado Eso Eso es más injerencia Porque eso es Violación Donde ha dividido Al dominicano Entonces Ahora mismo El presidente Tiene En su puesto Que mil millones De pesos Para comprar diputados Y comprar diputados Para la reelección Entonces Eso es peor Que injerencia Mira, Juan Dígame Eso de Bob Menende Esa cosa de Bob Menende Esa carta No sabemos Donde están Ellos Ellos hacen Su investigación Y más Hay anuncios Que se han llevado Allí también Ya, ya, ya Y se han llevado Muchas anuncios Y se van así llevando Menende Venende No tiene vínculo Con gente de aquí ¿Verdad que no? Bueno Él tenía Vínculo Con el hijo De Vincio Catillo Era que tenía Unos vínculos Pero dijo Esta mañana En un programa De radio Que hace seis Ocho años Que no sabe decir Que no hablan Ah, bueno Que no hablan Dijo También En un programa De radio Ah, está bien Sí, está bien Juan, gracias Tapia Sí, buena tarde Vitorino Favorece que los gringos Intervengan Y tumben a Danilo Digo Eh, eh, eh Tumben no Ay, perdón ¿Favorece que los gringos Eviten la relación De Danilo? Mira Vitorino Este es un país Hipócrita Y de doble moral Para beneficiarse De los bienes Que de Estados Unidos Ahí no somos Independientes Cuando yo Vitorino Esos diputados Y aquí Por ejemplo Radame Camacho ¿Tú crees que a ese hombre Le duele este país? ¿Tú crees que a Miguel Vargas le duele Este país? Si aquí hubiera oposición Hubiesen apoyado Esa postura Ahora Pero como aquí No hay oposición A nadie le duele Este país Y nadie hace nada O sea, yo estoy de acuerdo En esa medida Porque eso va a ser peligroso Porque hay una dictadura Mira el caso De la Junta De los jueces De San Francisco A esa gente Le va en línea Y aquí Hay una El país Este Un problema Lamentablemente Esta dictadura Tenemos que enfrentarla Ya Bien Ahí está Se fue con el discurso De la iglesia Que hay dictadura Bueno, la iglesia ya Como que bajó Bajó el nivel Bajó la El discurso Bueno, que se reunió La iglesia con el presidente Y ya No sé si sí Monseñor Osoria Seguimos en dictadura Monseñor Osoria Saludos Buenas Sí, adelante Sí, buena Favorece que los gringos Intervengan Y tumben la reelección Favorece que los gringos Intervengan Y tumben la reelección Bueno Victorino Eso tiene como Coco Aricamo Eso es como Es algo mandado De la gente Del PLD No, no Espérate Espérate Mi rey Hace que Danilo Hace que Danilo Coja fuerza Mi rey Entonces Mi rey Entonces eso es como Algo contradictorio Mi rey Pero primero Mira Si lo favorece Si crees que es un asunto interno O un atrevimiento Vamos a ver Bueno Bueno Lo favorece Tú favoreces Tú estás de acuerdo Que los gringos intervengan Claro que sí Claro que sí Sí, sí, sí Ya Claro que sí Mira ¿Y por qué tú dices Que eso le da Fuerza ¿Por qué dices Que le da fuerza A Danilo eso? Eso le da fuerza A Danilo Porque está Entonces Bueno Porque entonces Y Y Y le dice La mayoría de esto Lo van a decir Que es un asunto De soberanos Entonces nosotros Somos dominicanos No vamos entonces A poner a Dominicano En contra Ya Entonces Está bien ¿Qué pasa? Que Danilo entonces Va a coger fuerza Ya Feli Fernández Escúchame Que tengo que ir a la calle Llámame cuando regresemos De la calle Feli Que tengo a mi tocayo Feli Fernández Que quiere opinar Y también a Antonio Santana Desde Santiago Rodríguez Que me está llamando Hace rato Pero es cuando regresemos La gente de la calle La gente de la calle Venga No, no estoy de acuerdo Ya que nuestro problema interno Lo reservamos Nosotros mismos Entre nosotros mismos Yo por ejemplo No estoy de acuerdo Con la presión El país es Un país independiente Nosotros tenemos Testa bandera De nuestro propio presidente A nosotros De saber Si La reelección Debe ir O si la reelección Debe ir No, porque Eso es un asunto Local De nosotros De la República Dominicana Que no tiene nada Que ver con eso Yo entiendo que no Porque Lo entiendo Como una injerencia Y entiendo Que todos los países Tienen soberanía Y nosotros Debemos Hacer Que respeten Nuestra soberanía Si Eso es bueno Porque Imagínate ¿Por qué? Eh Porque Están dándole consejo A un país Que cuando viene a ver Lo necesita Eh Pienso que No ¿Por qué? Porque siempre trae Opiniones encontradas Opiniones encontradas Y además Estados Unidos Siempre ha sido un país Que ha tenido Intereses Sobre nuestra isla Claro que no ¿Y por qué Debe meterse? Creo que no Debe meterse ¿Por qué? Bueno Que ellos son un país Nosotros somos otro país Cada quien con su norma Bueno Vamos A unos mensajes De interés Y regresamos con el tema No le cambien Música